Escuchen ustedes al doctor Mosquera, quien es el gerente del hospital San Pedro, y escúchelo con atención, porque la situación no es fácil. Hospital en medio de este tercer pico de la pandemia. Buenos días. La verdad que es bastante preocupante la situación que estamos viviendo como hospital. Estamos completando ya la cuarta semana con la UCI al 100%, tanto UCI COVID como UCI no COVID, y nuestro servicio de urgencias ha mantenido por encima del 130%. La gran dificultad que vemos en estos últimos días, sobre todo esta semana específicamente, es que como ya todas las UCIs a nivel de la ciudad y del departamento se han llenado, no tenemos como poder pacientes. Eso ha hecho que tengamos esa sobreexpansión tanto en el área COVID de urgencias como en la carpa. Una carpa en donde solamente se hace la clasificación para paciente respiratorio. Se nos ha convertido en estos últimos días una carpa de hospitalización anexa al hospital, pues con todas las implicaciones que trae esto. El hospital ya en ese momento no tiene un punto de oxígeno más para conectar pacientes. A la mañana de hoy tenemos 26 pacientes COVID en urgencias, en sobreexpansión, y en carpa nos amanecieron 7 pacientes. De ese total de pacientes, anoche habían 7 pacientes que requerían ventilador, de los cuales apenas pudimos o hemos podido soportar a este momento un solo paciente, y no se ha podido trasladar a los otros pacientes. Es decir, ¿cuánto tiempo está esperando un paciente que requiera UCI en este momento? Un paciente que requiera UCI en promedio podría estar esperando de 3 a 5 días aproximadamente, si es que no llega a complicarse o va a tener complicaciones mayores. ¿Ya ha iniciado ese proceso de ese triaje ético, de definir a qué paciente lo priorizamos y a qué no? Pues esa semana nos está, toda la situación que se está presentando en esa semana, prácticamente ya nos está llevando a hacer ese tipo de triajes, tristemente. Ahora, ¿cómo está el personal? Porque súmele la situación que se vive en el país y ahora también este pico de pandemia. Bueno, se han sumado muchísimas cosas y todo eso que estamos viviendo, pico COVID, que ya no es pico, sino es meseta en crecimiento. Toda la situación de orden social, las marchas, bloqueos en vías, pues ha hecho que nuestro personal esté en un momento crítico, cansados, estresados, muy preocupados por toda la situación de salud mental en nuestros trabajadores. Hemos desarrollado algunas estrategias para hacer un acompañamiento a los mismos, tratando de motivarlos de alguna manera y bueno, esa es la lucha del día a día. Ahora, ¿cómo está la gente? Cuando usted sale, ¿cómo ve la gente? ¿Sigue con el respeto al COVID o ya eso es algo pasado? Tristemente se ha perdido, se ha perdido y esa es la gran preocupación, una de las grandes preocupaciones que se suman en ese momento. Lo que uno puede observar en esas marchas, a pesar de todas las recomendaciones que se han dado, entendiendo que tenemos en ese momento pues esta meseta en crecimiento en casos COVID, la gente no se está protegiendo. Uno ve en las marchas la gente gritando sin tapabocas, pegados en uno al otro, en ningún momento uno ve que están haciendo higienización de sus manos con alcohol y esa es una de las situaciones que se están proyectando de aquí a las próximas tres semanas que se va a complicar esta situación que estamos viviendo, va a ser peor. Ahora, el tema de abastecimiento, ¿hay bloqueos en las vías? ¿Qué tan fácil es conseguir los insumos que ustedes requieren? Bueno, muy difícil, llevamos también prácticamente dos semanas con una preocupación muy grande frente a esa situación, tratando de resolver con algunos proveedores de manera puntual y por días, digamos, las necesidades de insumos y medicamentos que tiene el hospital para la atención de los pacientes. Hemos hecho varias gestiones a nivel municipal, departamental y la verdad es que no hemos conseguido unas respuestas efectivas, tanto así pues que hemos tenido que realizar gestiones de manera directa con algunas empresas nacionales de aviación, en este caso, que les hemos tocado el corazón frente a esta situación que hemos vivido. Y bueno, han tenido algunos gestos de apoyo hacia la institución, pero en última pues tuvimos que hacer un contrato directo con una empresa de estas de aviación para que nos traiga recursos. En ese momento podemos decir que con la carga que llegó el día de ayer en ese avión contratado de manera privada, que podemos subsistir aproximadamente entre 12 a 15 días hacia adelante, si es que esa situación de bloqueos continúa. Ahora, este tercer pico, bueno, esta tercera meseta, ¿es peor que las anteriores y es el peor momento que estamos viviendo en pasto del COVID? Después de un año largo de COVID, es la peor fase que estamos viviendo. Uno, por el volumen de pacientes, dos, también por las características. En ese momento, a diferencia de los otros picos, el mayor número de población afectada ha sido la población joven. La población joven ha tenido mayores periodos de hospitalización en UCI, que generan pues menor giro cama en esta situación o en ese servicio de manera específica para atender más pacientes. Y lo otro, las complicaciones han sido mayores. Nos ha dolido mucho el mirar gente muy joven. Cuando hablo de gente muy joven, desde 22 años, que ya ha fallecido una paciente en un hospital y podemos decir que el mayor ha tenido 42, 43 años. Muy complicado, los casos siguen incrementándose. De todo lado, pues nos han estado llamando que podamos apoyarlos con esa camita de UCI. Pero la verdad es que estamos imposibilitados ya, pues todas las, por más que hemos hecho expansiones en el hospital, ya no tenemos, como les decía, un punto de oxígeno adicional para atender más pacientes.